Ya son las 9 de la noche, así que todas las puertas del exterior han quedado cerradas. Si les da hambre durante la noche, encontrarán el carrito de alimentos en el pasillo central. Les deseo buena suerte con todos sus proyectos escolares. Ah, una advertencia. Si se quedan dormidos, esta institución no se hace responsable por cualquier dibujo que Sun Pocket pueda realizar en sus ventas. Estudien mucho y prosperen.